En el marco del Día de Reyes, los jóvenes de izquierda de Tecpan lanzaron una convocatoria en redes sociales para llevar a cabo una rifa donde estarían participando niños. La intención era básicamente rifar dos triciclos y una bicicleta. Sin embargo, fue tanta la demanda que se propusieron gestionar ante la diputada local Perledit Martínez Ríos más bicicletas y triciclos, lo que hoy se tradujo en la rifa que se llevó a cabo de manera presencial en vivo en redes sociales. Al respecto, la legisladora Perledit Martínez señaló que esto forma parte de los trabajos también que se hacen para ayudar a los niños y que mejor esta fecha del Día de Reyes, donde afortunadamente participaron muchos niños y se vieron beneficiados con estos triciclos y bicicletas. Que hoy los jóvenes de izquierda, los compañeros del PRD que encabeza mi amigo Napoleón Organis, pues se vieron a la tarea de gestionar esto con tu servidora y aquí estamos pues dando respuesta. Esto se enfocó para niños de muy escasos recursos y se hizo a través de los medios que son las redes de comunicación a través del internet. Y tú puedes ver, a principio quedamos de dos triciclos, dos bicicletas y vimos que fue pues un gran éxito, pues la necesidad está en todos lados, ¿verdad? Y no podemos dejar a nuestros niños con la ilusión y muchas personas pues anotaron al vecinito, a la persona que vieron que el niño era de muy escasos recursos. Y ahorita vamos a presentar pues esta esta rifa, vamos a hacerlo, aquí están todos los jóvenes, saluden chicos, vamos a dar inicio, perdón, al programa. Ahí tú ves de manera, este todo de manera transparente, la tómbola, los regalos y pues bueno, vamos a pedir que estén muy atentos. Los regalos los vamos a entregar en nuestra caravana de reyes, tu servidora y mis compañeros, los jóvenes, vamos a hacer una caravana de reyes donde vamos a pasar por las canchas principales del municipio de Tecpan, vamos a dar inicio en la colonia El Cerrito, a las 10 de la mañana, la dinámica es que vamos a compartir la rosca con los reyes del hogar, vamos a hacer también unas rifas, de ahí posteriormente en la algarabía de la caravana nos vamos a llegar a la cancha del Puente Roto, la cancha a un costado de las oficinas del DIF municipal. A las 2 de la tarde vamos a estar en el Súchil, en la cancha central y terminamos a las 4 de la tarde en Nusco, el día sábado 9 de enero. Vamos a, porque aquí me van a ayudar los compañeros del partido, vamos a hacer si podemos hacer la dinámica con los demás compañeros. Ahorita es un poquito complicado por los temas de salud que está viviendo, pues no solo Guerrero, no solo nuestros municipios, sino a nivel mundial y hoy, pues por lo menos vamos a hacer la algarabía y que nuestros niños nos escuchen y con la sana distancia vamos a hacer el trabajo en las canchas que ya cité. Pues pedirles que nos sigan a través de nuestras redes, a través de Perledit Martínez, que es mi página en Facebook y en las redes que tenemos aquí en Tecpan con los compañeros del partido. Y bueno, estamos muy cercanos a la gente y esperamos que nos sigan apoyando. La legisladora local invitó a todos a estar atentos y participar el próximo sábado en una caravana que va a concluir en la cancha de usos múltiples ubicada cerca del Puente Roto. Con imágenes de Servando Meillín, informó para Canal 6, Guillermo Hernández. CN6 Noticias. De lunes a viernes, 8 de la noche.